Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una de las figuras más criticadas por las redes fue la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro. Los internautas aseguran que desde que llegó su familia a Los Pinos fueron crecientes los lujos que se daba, entre los que había una gran cantidad de viajes a exóticos destinos, fiestas y objetos de gran valor. Sorprendentemente, Sofía decidió mantenerse, al margen de lo que hacía la pareja presidencial, limitándose a aparecer solo en eventos oficiales. Sin embargo, ahora que terminó el mandato de Peña Nieto, decidió mandar un mensaje públicamente tanto a Peña como a su mamá, Angélica Rivera. Los mensajes generaron gran indignación, pues en ellos los defendió omitiendo los graves errores que cometieron, según sus seguidores. El mensaje a Angélica fue muy controversial, pues además de escribir que la admira mucho, dijo lo siguiente, Gracias por representarnos. Solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante todo este tiempo. Aunque en las fotografías en las que aparece ella deja que los internautas se explayen con duras críticas e insultos, en las instantáneas en que agradeció tanto a Peña como a Rivera desactivó los comentarios, por lo que las críticas aparecieron en otras de sus publicaciones de Instagram. Sigue volando gaviota, con esas alas tan grandes que tienes, finalizó Sofía haciendo referencia al muy recordado personaje de Angélica Rivera que hizo subir su fama hasta las nubes. Con información de la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.